Por quedarte más de lo tuyo, es lo nuestro en AT&T. AT&T presenta esta cápsula final del Camino de Santiago, de Padrón a Santiago de Compostela. Ahora si, dejamos padrón, rumbo a Santiago de Compostela. En la ruta dura, ¿sabes? Ahí vamos. Miren el grupo que viene detrás de nosotros. Nos vemos muchos que alcanzan el camino. Y a ustedes, ¿qué les parece? Todo cansado. Buena experiencia. Sí, buena experiencia, pero cansado. ¿Cansado? ¿Lo que os puede llegar a Santiago? Sí. Nos queda poquito. Un descanso. Hay varias áreas de descanso. Pero, no se tenga mucho, porque si no tarda más. Vaya un paso. Un ritmo. Y cantando. Y cantando. ¡Ay! ¡No! ¡Spaká! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!